Ixtapa a través del tiempo presenta su nueva sección, Ixtapanecos en Chiapas, México y el mundo. Este espacio tiene la finalidad de difundir historias de vida de Ixtapanecos que son ejemplo de dedicación, esfuerzo y superación, que desde sus ocupaciones y trincheras en cualquier lugar del mundo ponen en alto el nombre de nuestro pueblo, sus costumbres y tradiciones. Si estás interesado en compartirnos tu historia, contáctanos y sé parte de este proyecto, porque si un día salimos de Ixtapa, Ixtapa nunca saldrá de nosotros.